Ante un posible desabastecimiento, las autoridades se plantean importar verduras de Honduras. Veamos qué fue lo que dijo el titular de la Defensoría del Consumidor sobre este tema. El país espera abastecer el mercado con verdura hondureña, esto como medida para sustituir productos importados de Guatemala. Aunque la Defensoría sostiene que no hay desabastecimiento en los mercados, Ricardo Salazar denuncia una posible especulación de transportistas y comerciantes. También el tema de la facilitación de comercio y la identificación de cadenas de producción, sobre todo en Honduras, en el cual podría en este caso ser importante para lograr un buen abastecimiento del mercado nacional y esto permita superar o mantener una situación de abastecimiento mientras dura ese conflicto que está sucediendo en el interior de Guatemala. Sin embargo, quienes a diario van a comprar al mercado central de la capital dicen que existe un excesivo incremento en los precios principalmente en verduras. Quizás fuera de lo común, pues acabo de comprar zanahorias, cada una está a 50 centavos cada una. Cuando usualmente pues las está llevando como a 25 centavos, que aún no era un precio cómodo, pero mejor que ahora. Los guisiles acuerdan bien chiquititos y ha crecido al dólar. Aquí está todo caro, por Guatemala que ha cerrado. Por Guatemala que han cerrado las fronteras. Los camiones no dejan salir. Bueno, una parte dicen que por el tiempo que ha pasado, que la lluvia no ha funcionado bien, y otra parte es porque también están deteniendo los turgones en las fronteras. La crisis política que vive Guatemala ha causado afectaciones en el comercio hacia El Salvador. Esto por la gran dependencia que tiene el país de sus importaciones. Moise Bonilla, Noticiero. Gracias.